Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy me contacto con mi alma cada vez que respiro consciente. Qué importante es tener contacto con nuestra alma, dejarnos apapachar por la voz de nuestra fuerza y de nuestro verdadero amor. Podemos estarnos preguntando cómo se siente el contacto con el alma, para qué nos sirve estar conectando con nuestra alma. Pues se siente bien, porque el alma es el amor, la seguridad y la gratitud. Cuando conectamos con nuestra alma simplemente desaparecen las angustias, porque abrimos nuestro corazón a la verdad que nos dice, todo es perfecto. El amor es lo único que hay, relájate. Escucha las señales y actúa desde tu corazón. Desde ese lugar jamás podrás equivocarte. Puedes confiar, sonreír y disfrutar de la vida llenándote de amor. Ese es el lenguaje del alma. Es esa contención divina que nos llena de confianza y nos ayuda a ser felices por medio de la liberación de los pensamientos y creencias que nos bloquean. Hoy vamos a conectar con nuestra alma y activar esta conexión para disfrutarla durante el día. Vamos a inhalar y exhalar conscientes. La respiración es nuestra mayor expresión de vida. Vamos a disfrutar de estas respiraciones, observando nuestras sensaciones. Y vamos a llevar la atención hacia ese espacio de quietud interior que todos tenemos dentro. hay un lugar de luz dentro de nosotros, en donde podemos sentir perfectamente como nuestra energía se expande sin límites. Vamos a ir a este espacio de amor. Empezamos a experimentar esta conexión con nuestra alma, con nuestro yo superior, inhalando y exhalando, llenándonos de luz, sintiéndonos ligeros. Hoy me conecto con mi alma cada vez que respiro consciente. Inhalamos y exhalamos sonriendo. Somos conscientes de nuestra vida y la agradecemos con el corazón abierto. Inhalamos y mandamos nuestro amor al universo y a todo aquel que lo necesite. Y exhalamos sonriendo y agradeciendo. Y cuando estemos listos, con una gran sonrisa abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día.